A Mariela le encanta ahorrar, pero solo usa efectivo. No, ahora uso Agora. Entonces, ya sabes que tu efectivo... Tiene límites. Aparte con Agora, tengo hartos beneficios, promociones... Ah, ni decirte entonces que... Es un nuevo medio de pago que hace lo que tu efectivo no puede. Lo recargo y lo uso. Encima, es gratis. Compra con Agora y disfruta de 10% de descuento adicional en vestuario y calzado de mujer, hombre y niño, solo en Noeschle. Agora, convierte tu efectivo en lo que más quieres. Gracias por ver el video.